Hola, bienvenido a mi canal. Me llamo Nico. Soy de los Estados Unidos. Aprendo español ahorita. Todavía mi español no es bueno. Necesito entender más, pero ojalá en el futuro. Pero hoy voy a reaccionar a nuestro shorty. Nuestro shorty. Neutro shorty. Alguien en mis comentarios me dijo que pronunció incorrecto. Dije, nuestro shorty es neutro shorty. Creo que. Pero me gustan todas las BZRPs que hice antes de esta reacción. Alemán, Nicky Nicole, Natty Puguso, Kazoo. Todos son juegos. Y creo que Neutro shorty va a lo mismo porque Neutro shorty creo que hasta ahora. Todas. Creo que Neutro shorty de las canciones oí hasta ahora son las. Me gustan mucho. Marihuana en the table. Marihuana en the table. Mi favorito. También Así soy o soy yo. Algo así soy yo. Muy fuego. Y la canción con alemán, Payday. Muy fuego. Él tiene un flow duro, único. Me gusta. Pero la verdad, la canción Marihuana en the table es mi favorita canción ahorita. Desde dos semanas o más o menos. Pero, vamos. Neutro. Neutro shorty, oh. Trap money, oh. Oh, oh. Ey, ey, ey. Él siempre dice eso. Trap money. ¿Es solo le gusta decir esas palabras o es un negocio de él o algo? Dime en los comentarios. Veo a todas estas brujas corriendo porque no aguantan ni un poco la presión. Ando con el visa y mi blon en la mano. Somos los dueños de la corporación. La blona el colchón. Motocanador. No compro mi flow porque valió un millón. Si vas a llamarme que sea pa'l dinero. Oh, yeah. Voy a decir eso. Voy a decirlo. Creo que él tiene el flow muy más duro que todos. Hoy, desde ahora. Obvio, me gustan todos. Me gustan alemán, muy duro. Nathanae Okano. Todos. Y me gustan, no me gustan más, más necesario. Pero las canciones oí me gustan mucho. Veo a todas estas brujas corriendo porque no aguantan ni un poco la presión. Ando con el visa y mi blon en la mano. Somos los dueños de la corporación. La blona el colchón. Motocanador. No compro mi flow porque valió un millón. Si vaga a llamarme que sea pa'l dinero. Si no, Andy, mamate un bicho cabrón. Veo a todas estas brujas corriendo porque no aguantan ni un poco la presión. Ando con el visa y mi blon en la mano. Y también me gusta Big Soto. Pero nuestro shorty me gusta su flow y su voz. Creo que también su voz es muy duro. Cabrón. En los Estados Unidos creo que... Obvio la gente más vieja que yo. Pero en los Estados Unidos creo que decimos hood. Ahora hood y no ghetto. No importa pero es una cosa... Pensé. Aquí decimos hood más que ghetto. Ghetto. Yo nada me importa un carajo si voy a mordirme igualito. Me voy a todas estas brujas corriendo porque no aguantan ni un poco la presión. Ando con el visa y mi blon en la mano. Somos los dueños de la corporación. La blona el colchón. Motocanador. No compro mi flow porque vale un millón. Si vaga a llamarme que sea pa'l dinero. Si no, Andy, mamate un bicho cabrón. Me voy a todas estas brujas corriendo porque no aguantan ni un poco la presión. Ando con el visa y mi blon en la mano. Somos los dueños de la corporación. La blona el colchón. Motocanador. No compro mi flow porque vale un millón. Si vaga a llamarme que sea pa'l dinero. Si no, Andy, mamate un bicho cabrón. Ey. Ya yo sé que cuando canto se me va la mano. Y que la gente se imagina que soy un marciano. No me dejo intimidar por aquellos fulanos. Observen a este novato matar a los veteranos. Solo quiero ver ganar a mis hermanos. Milloneros son muertos pero juntos coronamos. A tu puta donde sea se los damos. Si sube la marea como sea navegamos. Ey. Todo lo que tú usas es fake. Tus brothers son fake. Tus putas son fake. Ey. I got that. It's on my face. Por esa mierda que me busca la ley. Ey. Solo solo una gallina. I got that. It's on my face. Por esa mierda que me busca la ley. Ey. Solo solo una gallina. Tu baby me pisa moja su vagina. Yo estoy aquí pa' enseñarle disciplina. Pa' ver en la cabina. Vuelo en la tarima. Chao. Chao, nuestro. Ojalá esto no va a ser bloqueado. Como tus otras canciones. Pero no es PZRP. Pero sí, me gusta nuestro shorty. Siempre es muy duro. Y voy a continuar a decir. Marihuana en la table. Es una favorita que yo. Pero sí. Me gusta. Obvio. Dime en los comentarios. Especial más de nuestro. Pero sí, si sabes más videos de PZRP, performances, las artistas, que es muy fuego. Allá, dime en los comentarios. Chao.